¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí. Excelente. Bueno, primero que nada, muchas gracias a G500 por la invitación, en especial a Enrique y Viridiana por poder llevar a cabo esta plática. ¿Sí? Esta plática considero que es importante porque pues sí tiene mucho impacto. Mucha gente, bueno, primero que nada, los que ya me conocen, esta va a ser una plática relajada, nada formal, vamos a estar relajados y tratar de explicar de la forma más simple posible. ¿Cuál es la situación? La situación es que dieron una prórroga y todo el mundo se relajó. Todo el mundo entendió que pues como estaban, seguían trabajando. El problema viene que la mayoría, pues como estábamos, estábamos mal. Y ahorita les voy a explicar el tema. También la prórroga, muy importante, esa prórroga está condicionada. Entonces, si tú no haces lo que te dice el SAP, técnicamente hablando, tú no eres candidato a la prórroga y deberías de facturar transacción por transacción. Entonces, bueno, vamos a hacer, vamos a empezar. Entender el concepto, después vamos viendo lo que cambia. Puedes poner tú. Esta presentación. Tú lo lo haces. Y Viviana, y Viviana, y ellas se los hacen, se los hacen llegar. ¿Ok? Bueno. Empezamos, esta va a ser la agenda que vamos a ver. Empezamos con los conceptos básicos, el artículo 29 y 39. Esos son básicos. Después, ¿cuál es la obligación de expedir los FDIs que tienen las gasolineras? Vamos a enfocarnos en gasolineras. ¿Ok? La regla 2.7.1.24, ¿cómo funciona? Que es la de la global. ¿Cómo se debería de estar generando una factura global? ¿Cómo estuvo que se les canceló esa facilidad? Y luego viene la famosa prórroga. Y luego una nueva guía de llenado, una nueva guía de llenado a nivel detallado. Un resumen y preguntas y respuestas. ¿Ok? Entonces, empezamos con lo básico. Esto no es exclusivo de gasolineras. Esto es parejo. Todos los contribuyentes debemos de seguir estas reglas. ¿Ok? Básicamente, como ustedes saben, el artículo 29 indica que todos estamos obligados a emitir un CFDI que ampare las ventas. Hasta ahí no creo que haya mucho, mucho show. Y ahí está el artículo 29 y la liga. Y también nos dice que el CFDI, o sea, el archivo electrónico, debemos de enviarlo al SAT o a un proveedor autorizado para que lo validen. Para que lo validen es que ellos digan, está bien hecho. Que es como le conocemos como el famoso timbrado. ¿Ok? Entonces, técnicamente hablando, para la emisión de un CFDI son dos pasos. Uno es la creación y otro es el timbrado. ¿Ok? Técnicamente hablando, son dos cosas distintas. Una es cómo lo haces y el otro te dice, está bien hecho, etc. ¿No? Entonces, bueno, artículo 29. Después, resulta que sale el artículo 39. Y el artículo 39 nos dice que, pues, que prácticamente que el CFDI que generaste en el paso 1, tienes que enviarlo al PAC o al SAT para que lo certifiquen. ¿Ok? Y te dicen que a más tardar 24 horas, siguientes a que haya tenido lugar la operación, acto o actividad que derivó la obligación de expedirlo. Aquí, ojo, la palabra clave es derivó la obligación de expedirlo. ¿Ok? Ahí están las ligas donde ustedes pueden corroborar el artículo 39. ¿Ok? Entonces, síganme un poquito el juego. El artículo 39 del Código Fiscal te dice que efectivamente tienes 24 horas para enviar el CFDI que generaste en el paso 1 a que lo validen o lo timbren. ¿Ok? Pero muy importante, indica que esas 24 horas son a partir de que haya tenido lugar la operación que derivó la obligación de expedirlo. Siguiendo esa línea de tiempo, si la venta fue a las 10 de la mañana, pues, tenemos hasta las 10 de la mañana del día siguiente para timbrarlo. Pero, la obligación de generar el CFDI fue a las 10 de la mañana. Ok. Entonces, aquí surge la pregunta. ¿Cuándo se genera la obligación de expedir el CFDI en gasolineras? ¿Está bien? Habiendo dicho esto, y quiero hacer un pequeño paréntesis. Esto que estamos mencionando ha sido resultado de juntas con el SAT. O sea, no crean que es algo que se nos está ocurriendo a nosotros, ha sido juntas y nos han dicho, señores, por aquí es. ¿Ok? Habiendo dicho eso, la pregunta es, ¿cuándo se genera la obligación de expedir el CFDI en gasolineras? Pues, bueno. Al momento de que ustedes cuelguen la manguera, la venta ya está hecha, ¿eh? La venta son de vengadas. Y, por lo tanto, siguiendo el artículo 39, tú tienes obligación de generar un CFDI que amparece a transacción y cuenta con 24 horas para su timbrado. ¿Ok? ¿Qué sucede si el cliente no solicita factura? Si el cliente no solicitó su factura, en esos casos, el SAT cuenta con la facilidad de factura global. Ahí sí te permiten agrupar transacciones que no fueron facturadas en una sola factura, siguiendo la regla 271-24, que ahorita la vamos a ver. A ver, ¿por qué menciono esto? Porque hay confusión. Todo el mundo cree que hay prórroga y que podemos seguir como estamos. A ver, hay prórroga en la factura global solamente. La factura global es la que tiene en prórroga. Pero, todas las demás facturaciones no. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, siguiéndome, siguiendo la secuencia, Cuelgas, como cuelga en la manguera, la venta ya está, ya está hecha. Son ventas de vengadas. Que si la das a crédito y que si te lo pagan después de dos años, esa es bronca tuya. Pero la venta ya está hecha y hay que reportarla. Y el artículo 39 te obliga a que generes una factura, pues, por la venta. Ahora, ya dijimos, si no piden, si no piden factura, las agrupamos en una factura especial que se llama la factura global. ¿Ok? Ahora, yéndonos específicamente a la 271-24, imagínate que ya decimos, bueno, ok, todo esto lo voy a hacer en la factura global. Bueno, en la 271-24 nos dice cómo la vamos a hacer, porque no es como yo quiera. ¿Ok? Y, pues, ahí está la liga. Pero a grande rasgo, los puntos importantes para nosotros es el periodo. O sea, te dicen que lo puedes hacer diario, semanual o mensual. Punto. Hoy es que yo las genero cada tres días y cada cuatro días. Pues lo puedes hacer. Pero la ley no te lo permite. O es por día, o es por semana, o mensual. ¿Ok? Otro punto. Nos dicen que debe de contener todas las operaciones realizadas por el público general. O sea, exactamente. Todas las que no pidieron factura, pues, debes de meter todas. ¿Ok? Otro punto importante. También te dice que debe de contener el número de folio de la transacción. ¿Ok? O sea, no es nomás que me pongas tantos litros de Yesuper. No, 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 no. Dime transacción por transacción que no se facturaron. Y en esta factura en especial, la factura global, tenemos 72 horas para timbrarla. Es la única que tenemos 72 horas. ¿Ok? Ahora bien, como les dije, la factura global no es como yo quiero. El SAT nos da unas guías y nos dice, ¿sabes qué? La factura global tienes que hacerla de esta forma. Entonces, nos dan una guía. Ahí está la liga donde lo pueden corroborar. Y a grandes rasgos, lo más importante de una factura global, ahí está. Primer, primer cosa que salta a la vista. La clave. La clave es 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Así lo dijo el SAT y así es. Segundo punto. El número de folio. Efectivamente. Pues ahí sí, están viendo que son las transacciones una por una las que no pidieron factura. Otro punto. La cantidad. La cantidad siempre es 1. ¿Por qué? Porque así lo pidió el SAT. ¿Ok? La unidad también es act, o sea, actividad. ¿Por qué? Porque así lo pidió el SAT. El producto. Entonces, venta. ¿Por qué? Porque así lo pidió el SAT. Y bueno, el precio. Te das cuenta que el precio es el subtotal. Entonces, tiene ciertas peculiaridades que una factura global, no solamente el gasolinero. Todos deberíamos de generar una factura global bajo ese esquema. ¿Ok? Vamos a llamarle el esquema general para todos. ¿Ok? Entonces, primer punto. Si tú, si tu gasolinera actualmente no está generando la factura global de acuerdo a esa guía de llenado, estás mal. Y si estás mal, ahí te lo vamos a ver más adelante, no eres candidato a la prórroga. ¿Ok? Entonces, les aconsejo que verifiquen con su sistema de facturación o su control volumétrico, que el archivo, bueno, para empezar, que estén generando la factura global. Y segundo, que esté de esta forma. También verifiquen el XML, que es lo importante. Bueno, habiendo dicho eso. Hace dos años, el 19 de octubre, bueno, hace un año y pico, modificaron la regla 271-24. Y abajito pusieron unas líneas, así que casi nadie lo tomó en cuenta. Pero, pues ahí dice, la facilidad establecida en esta regla no es aplicable tratándose de los sujetos en el lado de la regla 261-2. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo, ¿sabes qué? La facilidad de agrupar transacciones en una factura global, se la voy a quitar a todos los que están en la cadena de valor y en esos van ustedes. ¿Ok? Entonces, por esa razón, ya no pueden hacer la factura global. ¿Sí? Y quiero hacer énfasis, la única facilidad que te daba el SAT para agrupar transacciones en una sola factura, era el agrobal. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa? Tienen su, su regalo de Navidad y el 28 de Diciembre dan una prórroga. Le dicen, ¿sabes qué? Puedes seguir trabajando con tu factura global, o sea, lo que ya habíamos visto, hasta el 31 de Julio del 2020. ¿Ok? Entonces, todo el mundo se relajó, todo el mundo dijo, pues ya lo hicimos. Pero, hay que leer bien las letras chiquitas. Te dice, sí te dan esa prórroga, pero está condicionada. Y si tú no cumples con esos requisitos, pues tú no eres candidato para seguir usando esa facilidad y deberías de facturar transacción por transacción. Ahí viene la liga, ahí vienen los puntos importantes. ¿Ok? Pero, a grandes rasgos, los puntos más importantes es, tú eres candidato a seguir usando esa facilidad, siempre y cuando, primer punto. Ahí dice, enero, febrero y marzo, generes el CFD global, de acuerdo a la guía de llenado actual, la que acabamos de ver. Una actividad, este, el precio, una venta, así. Primer punto, dicen, en enero, febrero y marzo, hazme las facturas globales. Pero, luego nos dicen, en abril, mayo, junio y julio, vas a hacer las facturas globales, pero ahora el SAT nos va a dar un nuevo formato. Entonces, nos dice, a partir de abril es con el nuevo formato de factura global y el SAT hizo una factura global exclusiva para ustedes. Entonces, lo que nos están diciendo es, lo tienes que hacer. Aparte, nos dice, cuando llegue abril, las que habías hecho en enero, febrero y marzo, con la versión antigua, o sea, la versión para todo el mundo, las vas a tener que cancelar. Estamos hablando de las facturas globales, solamente. Las vas a tener que cancelar. Y me las vuelves a generar con el nuevo formato, apuntando a la antigua. Ok. Así lo piden. También te dicen, este, si tú dices, no, yo quiero hacer las facturas con el nuevo formato desde enero. Ah, en ese caso, pues no hay necesidad de cancelar nada. Porque ya lo, ya lo hiciste con el nuevo formato. Ok. Entonces, aguas. Si tú no generas los FDIs de acuerdo a estas reglas que acabamos de mencionar, tú pierdes el derecho de usar la prórroga. O sea, te están diciendo, ah, bueno, como no, no lo hiciste como yo te dije, entonces factúrame transacción por transacción. Digo, mejor dicho, te quito la facilidad de la facturación global. Ok. Ahora bien. ¿Qué pasa? El 10 de enero, el viernes pasado creo, el SAT ya, ya creó la nueva guía de llenado. Ahora sí, exclusivamente para ustedes, bueno, para el sector, pero vamos a enfocarnos en gasolineros. El 10 de enero ya publican y te dicen, ¿sabes qué? Esta es la guía, ahí está la guía donde la pueden ver. Te dicen, es opcional, te dicen, es opcional, si tú quieres generar las facturas globales con este nuevo esquema, es opcional. Pero a partir del primero de abril es obligatorio, lo que ya habíamos mencionado. Entonces, ¿qué cambia? Hay cosas que sí cambian. Ok. Entonces, vamos a ver los principales cambios. Primer cambio, nos indican que los FDIs no los debes de, los FDIs globales no los debes de cancelar. ¿Qué pasa si alguien, estamos en marzo y alguien tiene una factura de enero? Y que esa factura, esa transacción estuvo en la factura global. ¿Cómo le haces? Te dice, no la canceles. Tienes que generar una factura de egreso apuntando a la global. Y luego generas otra factura de ingreso apuntando a la, a la global que estén relacionadas. Entonces, pues, pues tienes que hacer ese, ese, ese movimiento, ¿no? ¿Sí? Primer, primer punto. Este, otro punto, y este es un punto importante, ¿eh? Nos dicen que ahora, antes generamos una factura global y la forma de pago era, pues, la mayoría. Que normalmente era efectivo. ¿Sí? La mayoría es efectivo. Pero ahora nos dicen, no, no, no. Bueno, me vas a hacer una factura global por cada forma de pago. Entonces, de todas tu, de todo tu universo, bueno, estas se pagaron en efectivo. Estas son de tarjeta de crédito. Estas son tarjeta de débito. Estas son tarjetas de servicios, monederos, etc. ¿Ok? Entonces, ahora vas a tener que generar una factura por cada forma de pago. ¿Ok? ¿Qué otro cambio viene? Ahora, el SAT creó dos códigos nuevos. Antes, manejábamos el código 15101506 para gasolina. No nos importaba el octanaje. O sea, es gasolina. Y la 15101505 para diésel. Y la 1510150 para diésel. Bueno, ahora crean dos, dos, dos claves. La 15101514. Dicen, esta es para gasolina menor a 91 octanos. La regular. Y la 15101515. Esta es para mayor o igual a 91 octanos. ¿Ok? Entonces, ahora ya te vemos de, el sistema debe de diferenciar el octanaje. Y dependiendo del octanaje, la clave del producto. ¿Ok? Otro campo. Otro cambio que nos hacen. Es que en el atributo, donde ponemos el número de identificación. Antes poníamos el puro, bueno, se ponía el número de la transacción. La transacción 520. ¿Sí? Ahora nos dicen. Sí, pero quiero que primero le agregues el permiso de la CRE. Un guión. Y el número de permiso. ¿Ok? Ahí como está la presentación. Ese cambio, desde el punto de vista de sistemas, es un, es un arma muy fuerte para el SAT. Porque le están dando un índice de, pero así rápidamente de, como de, para cuadrar los datos. Me explico. ¿Qué pasa si tú tienes una gasolinera? Antes poníamos la transacción 520 es por mil pesos. El SAT, ¿cómo podía corroborar que efectivamente eran mil pesos? Se iban al archivo de control volumétrico. Y luego decían, ah, la transacción 520, 500 pesos, palomita. Pero, ¿qué pasa cuando tú tienes más de una gasolinera y todas tienen el mismo RFC? Entonces, el SAT pudiera decir, la transacción 520. Pero, ¿de cuál de todas? Porque todas son el mismo RFC. Entonces, tendría que hacer una rutina media especial. Con este candadito que le pusieron, es extremadamente fácil. Entonces, el SAT puede decir, a ver, dime si la transacción 520 de esta gasolinera es de 500 pesos. Si el archivo de control volumétrico te reporta 500, eso está bien. Oye, el de, el archivo de control volumétrico me reportó 600 o me reportó 400. Cosas raras. Va a sonar alguna alarma, de seguro. ¿Ok? Bueno, eso es si se está facturando combustible. Mire, si es aceites, nos dicen, si es aceites, no me pongas la clave de la CRE. Nomás ponme el número de transacción del aceite. ¿Ok? La cantidad. Ahora sí nos dicen, ya no me pongas 1. Ahora ponme cuántos litros. La clave de la unidad también. Ahora nos dicen, ya no me pongas AC. Ahora ponme litros. El valor unitario también nos dice, ahora sí ya ponme el valor unitario. Ya no me pongas el subtotalio. ¿Ok? Y aparte, bueno, eso es en la factura global. Eso es para todas las que, los que no pidieron factura. Este, y que los pongas en la factura global. Aparte, también el 10 de enero, el SAT crea el apéndice 11 en la guía de llenado del CFDI. Entonces, la guía de llenado es una guía que nos dicen cómo llenar el CFDI, valganme la redundancia. Pero ahora te crean un apéndice exclusivo para ustedes. Y nos están diciendo a grandes rasgos es, está todo dar, pero si tú eres gasolinero, gasero o algo así, sigue estas reglas. Que prácticamente son las mismas de la global, pero esto es a nivel detalle. ¿Ok? Entonces, realmente el nodo que modifica en el concepto y los atributos que cambian, clave de producto, número de identificación y descripción. Muy parecido. La clave de producto nos está diciendo que también en la facturación normal que vamos a hacer al público en general, usemos la de menor a 91 octanos, mayor a 91 octanos, etc. También nos están diciendo, ¿sabes qué? Ponme el, 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 el número de la identificación. Ponme el permiso de la credión y el número de la transacción. ¿Ok? Y este es un cambio. Un cambio exclusivo, o sea, si tú vendes gasolina, diésel, glucosina y está, está combinada con biodiesel o con, con, con biocombustible, perdón. En la descripción me tienes que poner, ¿qué, qué porcentaje maneja uno y qué porcentaje maneja otro? Digo, si alguien lo maneja, ¿no? ¿Ok? Bueno. Esos son los grandes cambios que hay. Y tú vas a decir, bueno, ¿en qué me pega? Vamos a ver. El resumen ejecutivo, ¿cuál es? El resumen ejecutivo es, acuérdense, hay dos pasos para emitir un CFDI, generarlo y, y timbrarlo. Tú tienes 24 horas a partir de que se tiene la obligación. Tú tienes obligación de generar el CFDI cuando cuelguen la manguera. La factura global es la única facilidad que nos daba el SAT para juntar transacciones. La factura global se debe hacer de acuerdo a la guía de llenado. ¿Ok? Prácticamente la facilidad de agrupar transacciones para el sector, para su sector, se canceló a partir del primero de enero. Hay una prórroga que está condicionada. Y aclaro, es prórroga a la factura global. No están dando prórroga de los demás. Exclusivamente de factura global. ¿Ok? Por lo tanto, el SAT mismo nos lo dijo que no es una práctica correcta el agrupar transacciones en una sola factura. De nueva cuenta, hacemos énfasis de que está condicionada. Si no hacen las facturas globales como lo está pidiendo, pues están en un problema. Segundo, a partir del primero de abril, prácticamente los sistemas se deben de alinear todos. Y deben de generar la factura global y la factura simple o sencilla con los nuevos cambios. El permiso de la CRE, la clave de producto para el octanaje. ¿Sí? La guía de llenado, pues sí tiene cambios para ustedes, nada más. ¿Ok? Énfasis. Si no lo haces, pierdes la facilidad. Esto es extremadamente importante. Si tú no estás facturando con tu control volumétrico, o tu facturación no cuenta con los números de transacciones, veo muy difícil que cumplas con todo esto que están pidiendo. Este, a partir del primero de abril es obligatorio que sus facturas cumplan con el apéndice 11. Entonces tendrían que hablar con su proveedor y preguntarle si está enterado. Yo quiero pensar que sí. Y si, pues que haga ese cambio. Y algo muy importante, ahorita deben identificar correctamente la forma de pago de la transacción. O sea, si yo llevo y yo pago con tarjeta de crédito y no pedí ni ticket, o no pedí factura, no pedí nada, de alguna forma tienen que marcar en el sistema que esa transacción fue con tarjeta de crédito. ¿Para qué? Para que la factura global, bajo el nuevo esquema, genere tantos en efectivo y tantos en tarjeta de crédito. ¿Ok? No agrupar transacciones en facturas, excepto en facturas globales. ¿Ok? Entonces, prácticamente esos son los cambios. Este, yo sé que me van a decir, es que antes juntábamos transacciones, que es una práctica común, que el de enfrente sí lo hace, que bla, bla, bla. Todo eso me queda, me queda muy claro. Este, pero de nueva cuenta fue algo que nos dijo el SAT. Y está fundamentado, siguiendo el artículo 39, y no es exclusivo de ustedes. Es, en general, todos deberíamos de facturar todo. ¿Sí? Al momento de realizar una venta. Este, entonces, pues bueno, si no están generando la factura global, pues háganla. Y si la están haciendo, nomás asegúrense que esté con estos cambios. Pues por mi parte, esos serían los cambios a grandes rasgos. Entonces, este, ahora sí, no sé si, si alguien tenga dudas o si tenga algún comentario. Enrique, Viriana, ¿les paso? Sí. Sí, Javier, muchas gracias. Este, pues no sé, se les hace más sencillo abrir su micrófono y preguntar uno a uno. Si quieren les vamos diciendo o quieren escribirlo. ¿Qué es mejor para ti, Javier? Como sea, digo, bueno, para empezar, no sé si me expliqué bien. O sea, no sé si quedó claro el comentario. ¿Sí? Y si eso es... Por, por, nos dicen que por escrito. Entonces, si gustan irlas poniendo. Si el ticket junta aceite y gasolina. Buena pregunta. Este, en la factura global, si juntan aceite y gasolina. No nos dice, yo recomiendo, sepárenlos. O sea, una cosa es aceite y otra cosa es gasolina. Y tendría lógica porque solamente nos da en el campo para poner un solo número de transacción. Perdón, ¿sí? A José Manuel, sí. Nosotros ya lo tenemos. Eso no pasa nada. ¿Sí? Ya no estamos. Este, a los clientes de crédito se les factura semanalmente y se agrupan transacciones. Ya no podemos hacer eso. Es correcto. Mira. Mira. El problema está que todo el mundo teníamos la idea que era válido juntar transacciones. Digo, juntar tickets. El SAP ya nos lo aclaró. Que está mal. Que era una práctica que hacíamos. Es otra onda. Pero está mal. Lo correcto es que si le generes una factura por cada transacción. Vayan acostumbrado a sus clientes. O tienen factura. ¿Ok? De todas formas, en julio, ya cuando se acabe esta prórroga, forzosamente va a tener que ser así. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Las facturas de los clientes de crédito y débito también se generan. Sí, claro. ¿Sí? Bueno. Sí. Los de crédito deben de ser, todo es transacción factura. Todo. ¿Sí? Nomás haciendo un pequeño énfasis. El débito, que es el, los anticipos, tiene sus peculiaridades. Deben de generar primero una factura por cierto anticipo. Y luego, cada vez que consuman, deben de generar una factura por el consumo relacionada al anticipo. Y otra factura de egreso relacionada al anticipo. O sea, son dos timbres. ¿Ok? Déjenme ver qué va a ser de crédito por cárcel. ¿Va a ver la presentación por correo? Bueno. ¿Sí? Si tenemos el, estamos cumpliendo con las nuevas. Sí, no. Este, para el refugio, para ustedes va a ser transparente, ni que mortifiquen. Entonces, ¿sí? Si un cliente realiza tres consumos, ¿se puede agregar una factura? Pues no. O sea, el deber ser es no. ¿Ok? Este. No. Váyanse quitando esa práctica. Es transacción. Si yo llego como consumidor a tu estación con tres tickets, dame tres facturas. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, de aquí es Julio. 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 Ok. De aquí a Julio todavía podemos una factura por cada transacción o por cada forma de pago. Ok. A ver. Ustedes ya, técnicamente hablando, tú deberías de generar una factura por cada transacción. Punto. Que si te la pago con tarjeta de crédito, prepago, digo, esa es otra onda. Lo que no deberías de estar haciendo es juntar transacciones en una factura que no sea la global. ¿Ok? La global es la única oportunidad que te da el SAT para juntar transacciones. Siempre y cuando hagas lo que te dice el SAT. ¿Ok? Si vas a comprar 10 artículos, te hacen una factura y ya hay 10 camiones. Ok. Yo entiendo que es una forma de que antes, que antes trabajábamos así. El deber ser es que siguiendo los códigos, es si vas a una frontería y compras 10 artículos, te hacen una factura. Ok. Porque son 10 artículos en esa misma operación, fueron 10 artículos. Esa venta fueron por 10 artículos. Pero si tú fueras, compraras 10 clavos en la mañana, 10 martillos en la tarde y 3 botes de pintura en la noche, lo correcto fiscalmente hablando es que te debieron haber generado 3 facturas. Una por cada compra. ¿Ok? Este, el débito del anticipo, para mí en sistemas sí. A ver, los anticipos, de hecho pueden buscar la guía de llenado del anticipo. Este, primero es una factura de ingreso y el concepto es anticipo del bien o servicio. Así, anticipo del bien, no le pongan gasolina ni nada, es, el concepto es anticipo del bien o servicio. Ok. Después, cada vez que consuman, le debes de hacer una factura por el consumo relacionada a la factura 1 y aparte otra factura de ingreso a la factura. Ok. En el caso de Alejandra de León, comenta, tengo clientes de crédito que facturan, perdón, que facturan al mes, ya no puedo acumular sus transacciones al mes. No. O sea, bueno, no, si tú lo quieres hacer, es bajo tu responsabilidad. El deber ser es que no. Este, el deber ser es que tú deberías, a ver, mejor dicho, la única opción de juntar transacciones en una factura es la global. Punto. Todas las demás deberían de ser transacción factura, aún y que sea crédito. Ok. Sí. Las que ya tenemos generadas, bueno, ese es el deber ser y esto es lo que nos ha dicho el SAT y a final de cuentas para allá vamos, eh. Ok. Entiendo que ahorita se maneja distinto. Todo eso me queda clarísimo, pero pues estamos mal, es todo. Ok. Las que ya tenemos generadas de clientes de crédito, nos va a tocar cancelar, así generar nuevamente ticket por ticket. Pues, pues si no te quieres meter en problemas, sí. Ok. Ok. Araceli. Si un cliente me paga tres facturas en una sola transferencia, ¿le tengo que hacer un complemento de pago? Sí, fácil. Y, este, ese complemento de pago, tú puedes hacer un complemento de pago por las tres facturas. Ok. A ver, espérate. David Campos. Un cliente que lleva su flota, realiza 15 o 20 cargas. Ajá. Y quiere hacer un solo pago con tarjeta de crédito. De todos modos, se hace una factura por carga y el cliente es correcto. En, 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 en ese caso, en ese ejemplo de David, llega Bimbo y te hace 20 cargas. Ok. Son 20 facturas. Luego te pagó con tarjeta de transferencia, como sea. Cuando te pague, le haces una factura, un, un complemento de pago. Y dices, este complemento de pago ampara las 20 facturas. Y ya. Ok. Esta es buena pregunta la de Gilberto. A ver. Manejo flotillas en un esquema de prepago y los clientes solicitan una factura de acuerdo a sus necesidades. Semana, quinceanada y algunos casos mensuales. En el mismo trato, en el periodo, se genera una factura anticipo y posteriormente se genera una factura de consumo. Ok. Es. Lo que pasa es que justamente lo que quiere evitar el SAT, pues es eso. ¿Sí? Entiendo, Gilberto, que así se manejaba antes. Ahora es según la guía de llenado de los anticipos. Y el deber ser es que yo voy a tu gasolinera y yo te doy 100 mil pesos. Tú me debes de dar una factura, concepto anticipo, 100 mil pesos. Punto. Ok. A ti como gasolinero, con eso demuestras tu ingreso. Yo demuestro mi ingreso, pero yo no meto 100 mil pesos de gastos. A lo mucho pudiera meter el, el IVA. Ahora sí, cada vez que un informe vaya consumiendo, me generas la factura. Porque acuérdense, el combustible es deducible cuando se consume. Ok. Y ahí sí ya, pero tendrías que hacer el proceso de la factura relacionada y la de ingreso relacionada. Ok. Este. Estoy casi seguro que le mandé a Enrique una presentación también de, de la deducción de combustible. Y ahí viene explicado los anticipos. Ok. 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 Josiel es, no. Ambas deben de estar relacionadas a la de, a la factura global. Ok. Para los del refugio. No, no, no. Para los, para nuestros clientes va a ser transparente. O sea, es nomás actualizar el sistema. Los que están en cloud, ni se van a dar cuenta. Prácticamente ya está listo. Este, van a seguir trabajando como siempre. Internamente, lo único que nos, que vamos a hacer es cambiar el código, poner el número de permiso de la CRE. Pero no cambió el formato, no cambió muchas cosas. O sea, va a ser transparente. Los clientes de Ticket Car, ¿Cómo se genera la factura? Buena pregunta. Ticket Car es un monedero autorizado por el SAT. Ok. Entonces, debes de generarle una factura al público en general. Tu cliente final no, no le debes de facturar. Yo llego con mi tarjeta de Ticket Car. O de mi monedero autorizado por el SAT. Consumo 500 pesos. Yo, Javier, para deducir esos 500 pesos, es con mi estado de cuenta del monedero. Tú, gasolinera, debes de generar una factura al público en general para matar el pago. Este, nomás que sí, te aconsejo que en la forma de pago en tu sistema, pues ponle que esa transacción, su forma de pago es monedero y factúrala a público en general. O si él, a ver, dice, tengo que decir que me piden factura al mes. ¿Le puedo hacer una factura por cada ticket a fin de mes? Sí puedes hacer, o digo, si tu sistema te lo permite, sí puedes. Técnicamente hablando, pudieras estar en un problema. Porque, acuérdate que todas, acuérdense que ustedes están muy, muy fiscalizados. En una auditoría muy especializada, te pueden nomás preguntar, ¿por qué me estás facturando una transacción del día primero hasta el día último? Pero, igual, un coscorrón y ya, ¿sí? Este, el cobro de anticipos a clientes, Israel, el cobro de anticipos a clientes, ¿puede ser en efectivo? Sí puede ser en efectivo. Nada más ahí, una cosa. Le voy a volver a enviar, no me acuerdo si le envía a Enrique Ovirillana. Hay una presentación de G500 también, de la deducción de combustibles. El efectivo, tu cliente no lo va a poder deducir, pero bueno. Entonces, todas las facturas las debemos hacer PPD. Si son facturas de crédito, sí. Ok. Pues, la del refugio tendríamos que ver que está fallando. O sea, puede ser el internet, no sé. Tendríamos que checarlo. Y, pero bueno, eso, eso lo, lo vemos nosotros, ¿sí? Ok. La presentación ya se la mandé a Enrique. ¿Sí? ¿Qué puede ver? ¿Qué puede certificar? Uh-huh. Los otros ya lo hablamos. Mmm. Bueno. Este. ¿Cuál es la infracción o costo de la multa por hacer factura global a un cliente? No sabría decirte. Creo que la, la primero anda en 17 mil pesos y luego como en 40, 70. Tendrías, eso sí, ese dato te la debo. Este. Pero bueno. Ya. Si tú quieres correr el riesgo, está bien. Este. Ok. No me queda claro lo de la facturación de. El refugio. Tú no te mortifiques. El, el sistema lo hace solito. Tú no te mortifiques. A ver. Déjame más contestar la pregunta de esta de. Ok. Transacciones de crédito. Vámonos por partes. Ahorita yo sé que la mayoría junta, la junta 20 transacciones en una factura. Yo lo sé. Así también lo teníamos nosotros. Ok. Lo puedes seguir haciendo. Nomás mi punto es que eso está mal hecho. Ante una auditoría está mal. ¿Por qué? Porque tú no puedes agrupar transacciones que hayan sido de fechas distintas en una sola factura. Excepto con la factura global. Entonces, tú lo que deberías de hacer, si, si Bimbo va y carga contigo, pues deberías de, si cargó 10 veces, pues le debes de dar 10 facturas. Si Bimbo te hace un pago y por ese pago te pagó las 10, en ese entonces le vas a generar una, un recibo electrónico de pago. Que ampare esas 10 transacciones. ¿Ok? ¿Puedo mandar a mis clientes a que se facturen en un kiosco fuera de mi estación? Si pudieras, si, este, volvemos a lo mismo. O sea, y después que eso no se tome la factura global, si se pudiera, pero cuando ya entre la nueva disposición, pues técnicamente hablando también se puede, pero tendrías que cancelar la factura original y generar otra nueva. ¿Sí? ¿Qué le dice? En línea. Pues sí. Ok. Lo que pasa es que, vamos a ocuparte, tenemos mal acostumbrados a los clientes. O sea, ahorita les damos un ticket y después el mismo cliente va y se mete a una, a un portal. ¿Ok? El deber ser es que, este, le debiste haber preguntado si quería factura o no. Si te dice que no, ah, bueno, esa que no la mete en la factura global. ¿Ok? ¿Qué va a pasar a partir de junio y julio cuando ya se les quite la facilidad de la factura global? Yo puedo llegar a tu estación y yo te puedo decir, no, no necesito factura, pero dame un ticket. Pues ya no hay ticket. Me vas a tener que dar una factura de público en general. Hasta ahí vamos bien. Bien, ahora, si tú como gasolinero permites que yo me meta una página y yo refacture esa transacción, esa factura, pues lo vas a poder hacer. En el entendido que te va a costar un timbre por la cancelación y otro timbre por generarlo de nuevo con el RFC correcto. ¿Sí? ¿Sí? No sé si me expliqué. No sé si hay más dudas. No sé si hay más dudas. Ok, yo les recomiendo separar combustibles y aceites. Ok, porque la estructura no lo da. ¿Sí? Eh, y si en un solo cliente, si te consume combustible, acuérdense, cada vez que cuelgas la manguera, esa es una venta, punto. O sea, tendrías que generarles las facturas. Si el cliente se factura después de 24 horas, ¿puedo caer en una infracción? Pues sí. Efectivamente, porque te pueden decir, oye, esta transacción, pues como no la facturaste, pues yo asumí que la ibas a meter en la factura global. Después la, después la facturaste y sí. Efectivamente, Alfredo Contreras, sí puedes caer en una infracción. Sí, con la idea de la factura global se debe separar débito, crédito, crédito, ¿cómo podemos identificar ese cargador? Ok, José Manuel. Tendrías que hablar con tu control volumétrico, con tu sistema. Es, si no pidió ticket, no pidió factura, no pidió nada. De alguna forma, tendrías que imprimirlo o asignarle o marcar que la transacción es monedero, prepago, digo, débito, etc. ¿No? A ver, Mirna, si seguimos acumulando transacciones en una factura, ya somos sujetos a multa. Pues estás haciendo algo que no lo ve bien el SAT. No sé si te lleva a haber una multa, pero este, la señal que nos ha dado el SAT es transacción, factura y el fundamento es el artículo 39. Ok, acuérdense, no solamente el gasolinero. Todos tenemos que generar una factura cada vez que hace una venta. Ah, bueno, José Manuel, pues lo que tienes que hacer es, si no te pide nada de perdido, ponerle que te lo muestra en pantalla y asignar la forma de pago tarjeta de crédito, de débito, etc. Y bueno, José Manuel, si hay alguna duda, nos marcas y te lo respondemos más en corto. Gerencia, el prepago se hace en la factura que mencionaste de anticipo del bien y consumo por el momento, ajá. Y, y se tienen que ligar las cargas a esa factura, es correcto, gerencia. ¿Sí? Este, yo, como les digo, yo llego, yo te doy 10 mil pesos, me hace una factura por 10 mil pesos, concepto anticipo del bien. Después voy y te consumo 500 pesos, imagínate. Me haces una factura de 500 pesos por Y super, Y, lo que sea. Y luego me haces, esa es una factura de ingreso relacionada a, a la, a la primera factura. Y me haces otra factura que se llama, una factura de ingreso y el concepto es aplicación de anticipo. ¿Ok? Mira, hay una fecha en este tema, que no registre la venta. Ay, qué buena pregunta, Diana. Sí, un, que no registre la venta. Bueno, pues estamos asumiendo que no hay fallas. Este, si no, tendría que haber alguna forma de registrar la forma, aunque sea manual. ¿Sí? Este, la presentación se la mandé a Enrique y Viridiana, ellos se las van a hacer llegar. Este, no. ¿Hasta puede ser una factura global? No, no, no. Wilfrido, es correcto. Todavía te dan opción de juntar las facturas, de juntar varias transacciones en una factura global. Es especificando cada una. Ya una vez que llegue, que se acabe la, la prórroga de la factura global. Pues ya prácticamente ustedes no tienen factura global, así como todos los demás. Cada transacción, o se le facturó a un RFC en específico, o al RFC genérico. Las facturas globales se tendrían que realizar transacción por transacción. Bueno, si falla en internet, para eso te da el SAT 24 horas. ¿Ok? Este, fue un tema que se le preguntó al SAT. Se les mencionó, oye, hay estaciones rurales. Nos dijo, la obligación es que tienes 24 horas, punto. Si falla en internet, pues yo te recomiendo tener algún, algún módem o un internet móvil aparte o algo. A ver, que dice Julio, si un cliente llega durante el mes a facturar, pero el despacho yo lo estoy guardando para la fecha, con fecha anterior. ¿Podría dar un margen para la fecha anterior? A ver, perdito. A ver, perdito. Si un cliente llega durante el mes a facturar, pero el despacho yo lo estoy guardando para la factura global mensual. Ok. ¿Cómo se justifica que no fue dentro de las 24 horas? Ah, porque va en un formato especial de la factura global y el RFC es XA, X, X, una cosa así. Entonces ahí no, no debe haber ningún problema. Las 72 horas que nos permite para facturar con fecha anterior. ¿Podría darnos margen para las 24 horas de obligación? No entendí muy bien la pregunta, Julio. Ahí está el otro, Checo. Si soy monedero electrónico con mis clientes crédito y débito, ¿debería realizar factura por transacción? Si soy monedero electrónico, ¿ok? ¿Con mis clientes crédito y deben realizar factura por transacción? Sí. Acuérdense, prácticamente ya todo es transacción factura. Prácticamente todo es transacción factura. La única que puedes juntarlo es en la global. Si no va en la global, debe de ser una por una. Sea monedero, sea crédito, sea prepago, sea lo que sea. ¿Ok? Espérame un momentito, ¿qué más dice? Ok. Este, que les, el caso que les tumbaron un poste. Tendrías que hablar con el SAT o hacer esa pregunta directa al SAT. El SAT nos dijo es que tenemos 24 horas y se acabó. Ya se les, se les explicó que el internet prácticamente nos dice el artículo 29 y el 39 dice que tiene 24 horas. Los jarreos, es una carga. No, el jarreo no, el jarreo no se va a facturar. El jarreo lo tienes que marcar en tu control volumétrico como jarreo. Y ese sí, no, ese no hay que facturarlo. ¿Ok? Wilfried, la facturación en línea, pues sí. O la otra es, este, permitirlo, pero tendrías que cancelar la factura original. Y refacturar. Las facturas globales lo recomendable general a diariamente. Eh, excelente pregunta la que hizo Sandra. La verdad, sí. Te voy a explicar por qué. Si tú te esperas al final del mes y generas una factura con todas las transacciones que no te pidieron. Hay aspectos técnicos que considerar para empezar tu internet. Para empezar tu pack. Entonces, a veces, las facturas son tan grandes que no se pueden timbrar y hay que partirlas. Y eso no está bien visto ante el SAT. Entonces, si tú puedes ir generando las facturas globales al día, sería lo mejor. Y se quitan de problemas. ¿Sí? Si no he generado la factura global aún, pero el cliente llega a facturar después de 24 horas, ¿cómo se justifica, Julio? Pues, no, es que tú debiste haber generado una factura en el momento. Ok. Este... Si tú, si tú quisieras que tu cliente se lleve, o sea, si tú quisieras que tu cliente lo pueda facturar más tarde, le debiste haber dado una factura de público en general. Después, él se mete a su casa, a internet y la refactura a un RFC específico, pero va relacionado. Entonces, así estás protegido. ¿Sí? Los timbres, claro. Yo creo... Bueno, una plática que tuve con otros compañeros. Prácticamente todos vamos a negociar los precios de los timbres. Nada más que, pues, los packs nos dicen, pues, cómprame millones para poder bajar el precio. Entonces, pues, como se dieron la prórroga, pues, todo el mundo se relajó y no hemos podido negociar eso. Pero definitivamente se va a bajar. ¿Sí? Este... A ver, José Manuel, solo para estar seguros. Es correcto, José Manuel. Lo correcto... Yo sé que todos estamos acostumbrados y que antes lo hacíamos y que nos dabas todo el mes. Las reglas de juego ya cambiaron, simplemente. Este... En lo personal, varios clientes ya han optado por facturar, hacer la factura global al día. Y una transacción por factura. Yo recomiendo que independientemente del sistema que tengas, ya lo vayas haciendo así. ¿Sí? Wilfrido. El pack... No, sí, efectivamente. El pack te da 72 horas. Y te lo puede timbrar, pero pues está mal. Lo correcto es que son 24 horas según el artículo 39. Claro, te tendría que tocar una muy mala suerte para que alguien vea ese pequeño detalle. Pero técnicamente hablando sí pasa. ¿Sí? Este... Bueno. Sé que hay dudas. Sé que... ¿Cómo se llama? Que... Pues están... O estamos acostumbrados a otras cosas. Pero... Pues bueno. Este... ¿Dónde podemos consultar el artículo 39, Gustavo? En la presentación, en la hoja que habla del artículo 39. Este... Ahí viene el... Ahí viene la liga. ¿Ok? Ahí viene y ahí lo puedes ver. ¿Ok? Ok. Julio. Esa es una buena pregunta. ¿Qué pasa con los portales de facturación en línea si yo ya le generé la factura global? Ah, bueno. La factura global. Tienes dos sopas. O tú le puedes decir al cliente, yo ya la facturé. O la otra es, como ya hemos dicho. Generas una factura de egreso apuntando a la factura global. Y luego generas otra factura por el valor de la transacción apuntando a la factura global. Una de egreso y una de ingreso. Pero bueno. ¿Sí? Javier. ¿Sí? No sé. ¿Quieres dar un momento más? O este... Ya... Estamos por terminado el periodo de preguntas. Ok. La última pregunta. Efectivamente. De un cliente de parte de G500 que existe un artículo por parte de la autoridad que indica que el cliente puede pedir su factura en cualquier momento después de su transacción. Es cierto. Sí. Te voy a decir lo que nos dijo el SAT. No tanto lo que nos dijo... O sea, sí con las versiones antiguas. ¿Ok? Ahorita vamos a suponer que ya estamos en julio y que todo es transacción factura. Yo llegué a tu gasolinera y te pedí una... Tú me preguntaste que si quería factura. Yo te dije que no. Que quería... Un recibo. Que en este caso sería una factura de público en general. Tú como contribuyente cumpliste con la obligación. O sea, tu obligación era generar una factura y me la generaste. ¿Ok? Si yo después cambio de opinión. Ay, ¿sabes qué? No va a nombre mío. Va a nombre de... Digo, necesito que vaya a nombre mío o algo. Ya es decisión tuya. Si tú la cancelas. Pero legalmente o técnicamente tú no estás cometiendo ninguna infracción. Tú ya cumpliste. ¿Ok? Cosa contraria. En el... Si no hay nada... Este... Ahí te puedes meter en un problema. Pero pues prácticamente como ya todo es transacción factura. Pues todo está facturado. ¿Sí? Ahora, si no... Si no te quieres meter en problemas. Pues la otra es que le generes la factura. Cancela. O sea, generas una factura de ingresos. Una de ingresos. Y ya. ¿Sí? Bueno, bueno. Sí. ¿Listo? Tienen que reeducar a los despachadores. O sea, hay que preguntar si van a necesitar factura. Ya no tanto el ticket. ¿Ok? Ya olvídense del concepto ticket. ¿Ok? Este... Y lo correcto. Mi recomendación es empiecen a facturar diario la factura global. Este... Empiecen a facturar una por una. Yo sé que van a... Van a quejarse algunos clientes. Pero pues ahí está el fundamento. ¿Ok? No es algo que se nos haya ocurrido a nosotros. ¿Sí? Muy bien. Javier, gracias. No, pues al contrario. No sé si hay alguna otra duda. Si quedó claro todo este de... Este tema. Vimos algunas sugerencias. Pero la mayoría te da las gracias. Le quedó claro. Todo está bien. Entonces, si nos llegara alguna otra pregunta. Este... Pues... Te la haremos llegar, Javier. También el material que nos proporcionaste. Se lo haremos llegar a todos los participantes. Y les distribuiremos también la presentación para que la vuelvan a ver. Perfecto. Pues bueno. ¿Sí? Muchas gracias. Pues una vez más. Gracias, Javier. ¿Algo más? ¿Ok? No, no. Todo... Todo bien. Este... Pues bueno. Aquí estamos. Cualquier duda. Que lo que me la haces llegar. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. De parte de G500, de Corporación G500, te agradecemos, Javier. Y a todos ustedes también por haber participado en esta plática. Tal vez mal llamada, porque nos enseñaste bastante. Pero, pues estamos en contacto y espero pronto vernos. Perfecto. Gracias a todos. Cuídense. Dejamos. Bye.